¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hijita linda, preciosa! ¿Es un frío? Traete tu pistolita ¿No? ¿Ya lo jala o qué? No, es que se salió la... Se está saliendo la pila ¡Ya! Bueno, así ya ¡Váense para acá! ¡Córrele porque está duro! ¡Acá! ¡Aplausos! ¡Yo le di la cabeza! ¿Qué quiero enseñar? ¡Es acá! ¡Aplausos! ¡Ya no se acabó! ¡Apárate!